En el Hotel Sheraton de Guayaquil, Pronaca con su división agrícola india realizaron pues la presentación a los medios de comunicación del programa de integración denominado La Rueda del Éxito con el cual se tiene como objetivo elevar la producción y productividad de agricultores maiceros. Hace casi tres décadas, Pronaca realiza cada año su programa La Rueda del Éxito el cual es una oportunidad para los pequeños y grandes agricultores maiceros que buscan obtener beneficios para mejorar sus cosechas. Lo que supone es entregar a crédito a los agricultores semillas de alto rendimiento, los insumos necesarios para abonar el terreno y para cuidar el cultivo. Darles asistencia técnica durante el tiempo en el que está creciendo el maíz y luego recibirles del maíz a un precio justo al final de la cosecha garantizándoles que tienen un comprador asegurado. Y que la necesidad que tenía la industria de tener una materia prima que antes la mayor parte se importaba, pero que se la podía hacer aquí y por lo tanto podíamos ganar absolutamente todos. Una forma de asegurarnos, de contar con la materia prima que necesitamos para la fabricación del balanceado que después se transforma en proteína animal. La Rueda del Éxito contribuye a consolidar la seguridad y soberanía alimentaria del país, realizando Pronaca acercamientos con los agricultores para la compra. De las dos maneras. Ya tantos años que tenemos dentro de este programa en el país, pues hay muchísimos que se acercan donde nosotros. De otro lado, nosotros también buscamos, andamos determinando las áreas más idóneas para sembrar el maíz y por lo tanto buscamos a esos agricultores que están en esas áreas para proponerles llevar adelante este programa. En este 2013, el programa ha logrado grandes resultados, duplicando aproximadamente el promedio nacional de toneladas. Este año hemos logrado sembrar alrededor de 40.000 hectáreas, hemos obtenido un rendimiento de 6.3 toneladas por hectárea, que es prácticamente casi el doble de lo que se produce nacionalmente, y por esa vía hemos obtenido 135.000 toneladas de maíz para nuestro consumo. Pronaca, con más de 56 años, camina junto a los pequeños y medianos productores para mejorar la calidad de vida de sus familias. ¡Gracias!